Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, soy El Paisa de Hierro. Yo trabajo de parque en parques, a nivel antioqueño, a nivel colombiano. Cuando a ti te duele una muela, ¿qué es lo que estás pensando tú? En el dolor, ¿cierto? Nunca se te va a quitar el dolor, porque estás pensando en el dolor. Tengo que exponer mi talento y guerrearla. Y si yo llegara a ganar esos 500 millones, pues que no hay nada imposible en esta vida. Voy a comprar una casita a mi hijo y recorrer el mundo. Ese es mi sueño y viajar con mi profesión. Y a exponer nuestro talento y a dar el nombre de Colombia en alto. Colombia tiene talento. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Colombia. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Ramírez, vengo a exponer mi talento. Bueno, espero que sorprendelos. Bueno, maravilloso. Vamos a ver si nos sorprendes. Suerte. Yo sé que sí. Ok. Adelante. Ay. No! 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 ¡Vamos! 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 ¡No voy a parar ahí! Que se siente, Santiago, por favor, ahí. ¡Vamos! 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 Es una curiosidad que tenemos muchos adentro y yo quiero decir si esas son de verdad. ¿Son de verdad? ¡Tóquelo! No, yo propongo una cosa. ¿Usted me deja meterle una...? ¿Puedo meterle esa puntilla en la nariz? ¿Sí? ¡Ah! ¿Sí? Sí. ¿Pero normal o...? Normal, hacia abajo. Cuidado, le saca el ojo, Santiago. ¡Ah! 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 Es que se le va hasta el fondo. Es impresionante esto. ¡Ah! 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 Bueno. ¡Venga! Bueno, yo debo decirte que oprimí el botón por una sencilla razón y es que a mí este tipo de actos me impactan mucho y me parecen como escalofriantes, pero a la vez no puedo negar que tienes talento y que eres muy bueno en lo que haces. Pero... Por eso le dije, voy a sorprenderlos. Talento lo tienes y te sobra. No tengo palabras para decirte nada más. Muy buen show. Gracias. Pero eso sí, debo decirte, hiciste trampa. Nunca. Claro. Te protegiste con un periódico. Así sí es muy fácil. Ese es el secreto. Perdón, voy a hacer una aclaración. Niños que nos están viendo esto, no lo hagan en casa, por favor. Ya saben, son 25 años de vida artística y los niños que me están observando y usted que está en casa, no lo hagan. ¿Ya? Entonces... Yo te doy un sí. Yo te doy un sí. Y yo te tengo que decir que cuácala, pero sí. Son tres. Bienvenido a Colombia tiene talento. Gracias, Carlos. Si yo no entro y hago eso, yo quería comprobarlo. Usted sabe que uno es como Santo Tomás, ¿no? Sí, ¿cómo es? Lo mío es comprobado con hétero con palabras. Y tengo números más impresionantes todavía. Y allá tiene que lucirse más, ¿no? Ay, se me olvidó una cosa apertada. Dios. Dios. Dios, me faltan dos manos, ¿dónde estarán?